Tribunal Constitucional Contra la ONP Señor Presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Natalia Talledo Aviles Buenos días, señor Presidente, Tribunal Buenos días, señor Presidente, Tribunal En el presente caso es un proceso de amparo interpuesto por la señora Orihuela Victoria Modesta en el cual está solicitando ante la ONP el otorgamiento de una pensión de viudés En la tercera sala civil ha sido declarado improcedente su recurso debido a que esta no ha acreditado fehacientemente los años de aportes de su causante ni adjuntado la sucesión intestada debidamente inscrita por lo tanto tampoco la ONP se ha podido pronunciar en sede administrativa por lo tanto no puede interponer un recurso de agravio constitucional Causa número 7 Expediente 2757-2011 Proceso de Amparo seguido por Juan Pío Vesposorio Cruz contra la ONP Señor Presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Edwin López Trigoso quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 22 Señor Presidente, señores miembros del Tribunal En el presente caso el señor Juan Pío Vesposorio Cruz acude a la acción de amparo al Poder Judicial solicitando el reconocimiento de una pensión mínima de conformidad con el artículo 1º y 4 de la Ley 23908 A respecto sobre el artículo 1º de la Ley 23908 ya el Poder Judicial había declarado fundada la demanda en el cual incluso en primera instancia la ONP adjuntó la resolución número 3049 de 2010 el 18 de marzo de 2010 mediante el cual se reconoció la pensión mínima de conformidad con el artículo 1º de la Ley 23908 y conforme a precedentes dictados por ese digno tribunal debería declararse la sustracción de la materia al respecto No obstante, sobre el artículo 4 de la Ley 23908 el emanante recurre vía agravio constitucional toda vez que había sido declarado improcedente A respecto, sobre este extremo debe tenerse en cuenta que ya el Tribunal Constitucional en su presente vinculante emitido en el expediente 5189 del 2005 dispuso que el reajuste no es exigible y no procede de manera automática pues está supeditado a factores económicos En ese sentido, debería rechazarse este agravio constitucional confirmarse la sentencia o en todo caso declararse la sustracción de la materia ya que ONP reconoció la pretensión del demandante respecto al artículo 1º de la Ley 23908 En ese sentido, solicitamos que se emita el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Respecto a la acumulación solicitada y que corresponde al proceso seguido por Severino Ceballos Paquillaurín A respecto, el demandante solicita reconocimiento de renta vitaliza pues señala que padece de enfermedad profesional específicamente de neumocuniosis A respecto, ya el Tribunal Constitucional en su precedente en el expediente 2513 del 2007 ha señalado expresamente que tiene que acreditarse la relación de causalidad A respecto, el demandante elaboró en la compañía Minas Buenaventura en la condición de albanil no existiendo relación de causalidad entre la enfermedad que señala padecer y es mérito al cual incluso el Poder Judicial declaró improcedente la demanda En ese sentido, solicitamos que se rechace la demanda incuadre en el presente proceso ¿Viste a las causas? Causa número 10 Expediente 2762-2011 Proceso de Amparo Seguido por Osvaldo Velázquez Cárdenas contra la ONP Señor Presidente solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Víctor Hugo Quinto Nuño Vero Señor Presidente Señor Magistrado Muy buenos días Pues en el presente caso el actor solicita una pensión de jubilación en atención al segundo párrafo del artículo 44 del decreto ley 19-9-90 ¿Qué dice la norma? Que para el caso de cese colectivo es necesario que el actor acredite 55 años de edad para el caso de hombres y 20 años de aportes En sede administrativa el actor solamente ha acreditado 17 años de aportes por ende le restarían 3 años para poder acceder a la solicitud que ha presentado ¿Qué documentos ha presentado en la vía judicial para acreditar esos 3 años aporte adicional? Una relación de empleadores de Orsinea y una declaración jurada del propio demandante Es conocido que el Tribunal Constitucional en la sentencia 47 62 del 2007 ha señalado cuáles son los documentos idóneos para acreditar años de aportes En este caso no ha presentado dichos documentos por ende en el juzgado y en la sala ha sido declarada improcedente su demanda Por ende nosotros solicitamos que se confirme la vía en grado y se declare improcedente su demanda Mister Causa ¿Qué es el voto? Causa número 19 Expediente 2788-2011 Proceso de Amparo Seguido por Sudamericana de Fibras S.A. contra L.S.A. Enterprises Perú SAC y otro Señor Presidente ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Javier Franco Venegas Martínez y por la parte demandada del doctor Juan Federico Doroteo Monroy Gálvez Este Puedo hacer uso de la palabra doctor Gracias Señor magistrado Señor magistrado vengo por mi patrocinada que es la que interpuso la acción de Amparo y la que ahora nos convoca este recurso de la ley constitucional que hemos interpuesto ¿Qué sucede? Tenemos acá dos empresas señores magistrados una que es patrocinada que es una empresa que tiene una planta industrial que se dedica a la fabricación de fibra acrílica para usos textiles es una empresa que tiene todas sus autorizaciones que cumple con todos los requisitos y que tiene desarrollado su actividad de acuerdo a las autorizaciones pertinentes tenemos por su parte a la Municipalidad del Callao que es uno de los demandados y el otro demandado que es la empresa L.S.A. Esta empresa L.S.A. es una empresa colindante que ha construido un terreno en un área que se llama realmente dominio restringido esta área de dominio restringido ha levantado un cerco perimétrico en base a una autorización provisional otorgada por la Municipalidad de Callao esa autorización provisional no incluía también la pavimentación que realicen una loce concreto sobre el suelo ¿Qué es lo que genera todo este problema de carácter constitucional? que nuestra empresa tiene una tubería submarina que desemboca en el mar y que pasa por debajo del terreno sobre el cual está construido este cerco perimétrico y esta loce concreto ¿Qué conlleva esto? Esta tubería submarina que tiene autorizaciones pertinentes traslada materiales inflamables muy delicados que son los que se utilizan lógicamente en la actividad que desarrollamos hay una servidumbre constituida por el anterior propietario sobre el terreno sobre el cual se desplace esta tubería submarina ¿Qué pasa? Al construir este cerco perimétrico y esta loce concreto se impide que podamos realizar el mantenimiento de esta tubería ojo que estamos hablando de un material inflamable un material industrial no podemos realizar el mantenimiento de esta tubería sea preventivo o correctivo ahí justamente se genera toda esta controversia ¿Qué sucede? Interponemos la demanda de acción de amparo y invocamos varios derechos libertad de empresa libertad de trabajo de actividades y derecho al medio ambiente en primera instancia la demanda se declara fundada en los juegos civiles del callao apela a la parte demandada y la corte superior emite una resolución que es la que nosotros estamos cuestionando en este recurso de agravio constitucional porque advertimos varios errores si ustedes revisan la resolución del tribunal constitucional lo que anotamos y advertimos y cuestionamos de una manera más contundente es la incongruencia que advertimos entre los considerandos que se trasladan hasta el número 23 a partir del número 23 advertimos que hay otra resolución distinta a nuestro parecer ¿Por qué? si ustedes revisan los considerandos anteriores se dedican a analizar cada uno de los argumentos que habrían sido alegados por la parte demandada ¿Por qué? la parte demandada al contestar la demanda señaló que nuestra acción de amparo era improcedente ¿Por qué era improcedente? porque se trataba de un hecho irreparable ¿Por qué era un hecho irreparable? porque con nosotros accionamos y con la acción de amparo ya estaba ya estaba el cerco perimétrico construido ahora nosotros consideramos que los considerandos 23 a 26 son incongruentes como primero considerando porque por un lado reconocen que podemos hacer una acción de amparo que tenemos un derecho de servidumbre pero por otro lado dice que no hemos acreditado la violación de derecho constitucional no hemos acreditado que esta sea la vía para interponer la acción y después que no hemos acreditado tampoco el material que se traslada por la tubería sea un material peligroso inflamado estos tres considerandos no se condicen con los considerandos anteriores que señalan que sí podemos hacer una acción de amparo que decimos que se acreditó tener un derecho de servidumbre y que no se puede ir en otra vía y que esta vía sería la adecuada consideramos que esta incongruencia debe conllevar a que este tribunal declare nula esta resolución y sea el caso ordene que se expida una resolución o actuando revise esta demanda nuestra y la declare fundada como fue en su momento determinado por el juez de primera instancia presidente señores jueces constitucionales colega voy a usar la descripción de mi amigo porque hace breve el tema se trata en efecto de dos empresas que son vecinas pero antes de que sean vecinas la demandante construyó una tubería subterránea que cruzaba el terreno que luego adquiere mi patrocinado debo decir que cuando mi patrocinado adquiere y va a la ficha autónoma de aquello que adquiere no está inscrito eso pero en realidad hasta eso es secundario no está inscrito entonces cuando está construyendo para ser una almacenera aparece la tubería entonces se preocupa va a la municipalidad e intenta suspender la construcción entonces empieza un trámite administrativo en donde ataca esta licencia provisional pierde se da en reconsideración sale una resolución de gerencia pierde también la apela acaba este trámite administrativo y empieza un contencioso a la fecha en trámite en medio de este íter que yo les acabo de escribir en medio cuando va más o menos a la altura de la segunda resolución de gerencia empieza este amparo ¿qué contiene este amparo? contiene dos pedidos la ineficacia de dos resoluciones administrativas uno y dos que se paralice la otra en efecto hay algo en la cual yo estoy totalmente de acuerdo con mi colega esta sentencia que viene en grado tiene ciertos grados de incoherencia que yo la verdad es que no sé cómo entender por ejemplo en la demanda en la página 16 dice ¿por qué yo demando? por la conducta lesiva de la administración porque he pedido dos resoluciones mediante las cuales de forma ilegal y arbitraria otorga posibilidad de realizar construcciones página 16 estoy leyendo la demanda yo digo si la municipalidad tiene una actuación ilegal y arbitraria señor presidente señores jueces constitucionales ¿no será que este es un caso de control de legalidad que tiene que hacerse en sede contencioso administrativo? la sala dice que sí o sea lo que yo lo que le pedí que diga que es improcedente la sala dice sí estoy de acuerdo pero como además se ha pedido que paralice ya es una situación sui generis dice en realidad yo voy a decir sui generis porque utilizó mala letra G y sin embargo como hay dos pretensiones y una es contenciosa y la otra es que paralice entonces sí procede el amparo y mi pedido no procede señor la demanda el sello de la demanda es del 7 de diciembre del 09 y nosotros al contestar la demanda presentamos un documento de 18 de noviembre 23 días antes 23, 24 días antes en donde la municipalidad ya acompaña un certificado de conclusión de obra o sea de entrega de obra que esto es elemental para poder después inscribir y entonces decimos señor el artículo 5.5 del código procesal constitucional dice pues que cuando uno pide algo y eso ha devenido irreparable pues el paralice no 23 días antes ya acabé entonces la sala dice sí en efecto ya acabó pero cuando se está en amparo el juez puede ir más allá de lo pedido yo no sé si esta significa suplencia de queja porque si cree que suplencia de queja ha errado considerablemente en ejecución podría haber alguna situación como lo dice el artículo 35 de la ley federal del tribunal alemán pero no cuando se pide como se pide no se puede hacer eso y una tercera razón para la improcedencia presidente señores jueces en la página 3 y 4 de su demanda describe esto que les acabo de decir hay una tubería submarina ¿por qué la ha hecho? porque yo tengo un derecho de servidumbre de paso en un contrato por escritura pública y una concesión y en la página 6 dice ¿qué cosa ha hecho la demandada? al construir pone en peligro la tubería vulnerando de esta forma su derecho ah bueno ¿qué derecho está vulnerando? el derecho de una servidumbre de paso contenida en un contrato por escritura pública y una concesión contenida en una resolución directoral ¿todo esto no es un acto administrativo? artículo 38 del código profesional civil ¿cuál es el sustento constitucional directo? la afectación al derecho de servidumbre o sea ustedes van a entrar en sede constitucional a ver si el 10.035 del código civil ha sido afectado esa es la función de un tribunal constitucional y eso es para pedirles la improcedencia y en un minuto ¿por qué infundado? ¿por qué ha pedido? dice que se ha afectado libertad de trabajo a la iniciativa privada a la libertad de empresa a la libertad de industria y al medio ambiente ¿y qué ha hecho la sala? esta vez sí coherentemente sobre libertad de trabajo ha citado la sentencia 008 del 03 y 4.058 04 de ustedes en donde ustedes describen qué contiene la libertad de trabajo y obviamente obviamente el no le darle acceso a cuidar la tubería no es un caso de libertad de trabajo además perdónen presidente señores jueces constitucionales ya esto es una falta de respeto libertad de trabajo a una sociedad anónima es un poco difícil o sea claro uno puede especular mucho pero pero es bien difícil entonces ustedes han descrito eso dice que hay un tema de se ha afectado el derecho a la iniciativa privada sentencia 008 del 03 fundamento 17 y 18 sentencia 7320 del 05 fundamento 73 que es iniciativa privada cómo se afecta y cómo no puede afectarse también lo dice es decir cada uno de los derechos que ha sido citado como agraviado es desarrollado en esa sentencia o sea la fundabilidad está clarísima cuando usted dice que este derecho como por ejemplo el derecho a la libertad de empresa está siendo afectado la sentencia dice en la en el expediente 3330 de 04 fundamento 13 el tribunal constitucional ha dicho cuáles son las modalidades de esa libertad de empresa y el que usted no puede entrar en propiedad ajena y fracturar lo que la esa persona ha hecho para cuidar su tubería eso no es afectación a la libertad de empresa esa es la razón presidente señores jueces para pedirles en principio declaren improcedente el recurso de agravio constitucional subordinadamente infundado si es el caso referirse al fondo y acabar con esto gracias por su tiempo señor magistrado yo creo que es importante de todo el contexto porque tengo que ser congruente también en nuestro en nuestra defensa y en nuestro ejercicio acá tenemos una controversia en la cual la sala superior dentro de este análisis está incongruente a su vez donde primero señala por qué procede la acción de amparo pero después dice puntualmente que hemos acreditado el perjuicio primero tenemos acreditado que el material inframal sea perjudicial y según lo hemos acreditado el perjuicio yo creo que hace referencia al derecho al derecho al medio ambiente hay tres resoluciones acá del tribunal que carga los expedientes 1029 del 2001 18 una acción de cumplimiento 18 del 2001 y 53 87 del 2008 ahí está desarrollado el derecho al medio ambiente y acá es importante tenerlo porque no se trata de que la tubería se siga deteriorando no se pueda mantener se genera un derrame de líquido se genera un problema mayor para recién poder decir ahora sí puede haber una acción de amparo porque el daño ya está acreditado creo que eso no es el razonamiento del artículo 2 del código procesal constitucional después el tema de la improcedencia creo que es importante nos cuestionan que vayamos a cuestionar envía de acción de amparo dos resoluciones una que lo otorgó la autorización provisional y otra que declaró un fondo de un recurso de reconsideración pero es importante en el contexto durante el interés del proceso se le suspendió la licencia ambiental a la parte demandada mediante la resolución ejecutiva regional 218 que hizo la parte demandada se fue en acción de amparo contra este acto administrativo entonces mientras nosotros no podemos cuestionar el acto administrativo ellos sí pueden ir en vía de acción de amparo para cuestionarlo creo que aquí hay que ser un poco más coherente y congruente con la defensa o con el patrocinio que ya hemos sacado finalmente considero que esta acción de amparo sigue de proceder hay varios derechos constitucionales invocados no se trata de cuestiones de un acto administrativo hay varios derechos de los invocados no está de más decirle que la resolución que nosotros cuestionamos que es la gerencia municipal fue suspendida su tramitación en virtud de una demanda de mejor derecho de propiedad interpuesta por la parte demandada esa demanda de mejor derecho de propiedad fue declarada improcedente por el Poder Judicial quiere decir que no es que nosotros no debemos ir a acción de amparo pero ellos sí pueden ir a acción de amparo no podemos cuestionar nuestros derechos constitucionales y ellos sí pueden accionar judicialmente para suspender actos administrativos creo que esto es importante que la sala lo tenga en cuenta al momento de revisar nuestro recurso de verdad constitucional por lo demás debe entenderse que si tenemos una acción de amparo para que se levante y acceder a mantener esta tubería esto no puede ser cuestionado bajo el argumento de que hemos ir en vía administrativa como lo voy a reiterar el derecho a medio ambiente es lo más primordial está constitucionalmente reconocido es el artículo 2 inciso 22 de la constitución creo que este es uno de los tantos derechos constitucionales y no se le puede cuestionar que una persona jurídica no pueda invocar el derecho al trabajo el propio tribunal en el expediente 89 de 15 el 2006 también habla sobre la persona jurídica y el derecho a la libertad de trabajo eso es todo nunca será mejor el derecho que en la realidad imaginemos por un minuto que alguno de nosotros alguno de ustedes por ejemplo compra un terreno de playa antes de hacerlo obviamente va al registro público mira si en efecto le está vendiendo quien debe venderle no hay ninguna carga grabada y compra luego que compra decide para ya su tiempo mayor construir y ahí piensa hacer en la parte de adelante esta pegada a la orilla de playa pues la sala y la biblioteca para pasar los años que corresponde pasar en paz y de repente viene esta situación en la cual se dice no es cierto que debajo de ese sitio en donde ustedes están haciendo su biblioteca y sala o sala biblioteca hay una construcción que ustedes tienen que tener cuidado entonces a la municipalidad de Asia le dicen que tenga cuidado ok pero cuando le dicen ya acabó la construcción ya ustedes tienen entonces ya el amparo que era para que se paralice como acabo de decir hace un rato ya no tiene sentido ahora ustedes construyeron la casa entonces ¿qué es lo que puede pedirse en este amparo? ¿qué es lo que tendría que decir? miren señores voy a ponerme en el otro lado si en efecto ya se construyó nuestro temor era que al construir afectara la tubería la tubería quedó abajo y ya ustedes tienen la casa si pero yo tengo derecho yo tengo derecho a cada 5 años darle una revisión a caramba y como va a ejercer usted este derecho bueno no me imagino que una cosa una zanja en medio de la sala la biblioteca una zanja por ahí y mira no es que ya esté bien otra vez largo finalmente es porcelanato mármol no sé que usarán ustedes bueno es poco importante poco importante lo importante es que cada cierto tiempo yo tengo el derecho constitucional a entrar a su casa y destruirla periódicamente después se las pongo bien así que tampoco es que se alteren eso es este amparo gracias presidente usted acaba se puede votar causa número 21 expediente 2802 2011 proceso de amparo seguido por Ángel Olasabal Cornetero contra la ONP señor presidente ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada del doctor Juan Pablo Aguilar León señor presidente buenos días señores magistrados constitucionales el presente proceso iniciado por el señor Olasabal de Correteros trata del otorgamiento de una pensión de jubilación especial denegada por la oficina de normas de excepción previsional si bien es cierto existen en autos documentos por los cuales el señor supuestamente acredita aquellos años de aportaciones al sistema nacional también es cierto de que en el expediente administrativo obra declaraciones juradas donde el señor solicita un escrito donde el señor solicita a la municipalidad de Chiclayo que se le otorgue un reconocimiento de aquellos años de aportaciones supuestamente elaborados para el fondo queje ahora bien también existe un certificado de trabajo en el cual supuestamente elaboró para el fondo querecotillo desde el año 76 hasta el año 88 ahora bien la séptima sala civil determina de que existe una contradicción entre los documentos que el señor presenta y de lo que también se puede advertir en el expediente administrativo motivo por el cual no es la vía lata del proceso de amparo para poder ser reconocidos los años de aportaciones que el señor supuestamente acredita motivo por el cual nosotros solicitamos que el recurso de agravio sea desestimado y la demanda sea declarada y procedente es todo Ministro Causa número 23 expediente 2804 2011 proceso de amparo seguido por Roxy Cáceres Díaz contra el seguro integral de salud del ministerio de salud señor presidente ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Julio Mezarina Marino y ha solicitado informes sobre hechos la demandante la señorita Roxy Cáceres Díaz y informes sobre hechos muy brevemente por favor buenos días señor presidente del tribunal constitucional el CIS inicia el procedimiento preventivo de despido mediante la carta de imputación de cargos número 112 guión el informe de hechos es referido a lo que ha acontecido que usted lo ha vivido en cierto no se refiere a una lectura correcto el 16 de diciembre del 2009 vine a Lima a una comisión de servicios por un evento que se realizó en el CIS y me hospedé en el hotel ese día me hospedé ese día llegué ese día me hospedé en el hotel Las Vegas y este el día que me hospedé me emitieron la boleta de venta y este número 003 guión 00225 copia usuario con el moto de 180 soles pero el problema ocurre cuando no hay coincidencia con la copia de boleta emisor que lleva el monto de 140 soles entonces yo presenté mi rendición como siempre lo he hecho durante 7 años y resulta que al momento cuando el CIS va a corroborar al hotel nos damos con la sorpresa de que no coincidían esos montos no eran incongruentes entonces yo hice mi descargo porque yo no meto de hospedarme en el hotel yo no simplemente lo que hice es pagar lo que siempre lo que me pidió el señor me dijo tanto cuesta 180 y pagué y yo no revisé yo no me retiré al momento y yo no estaba revisando que si coincidía o no con la con la copia de emisor como todo el mundo lo hace cuando va a un establecimiento hace un consumo y no está verificando si coincide o no coincide entonces por eso yo creo que es injusto que el CIS me haya despedido por este hecho que es ajeno a mi persona señor presidente señor magistrados el presente proceso es una acción de amparo que acusa un despido fraudulento y como consecuencia de ello se pide la reposición de mi patrocinada a su centro de trabajo el CIS seguro integral de salud la procedencia del proceso constitucional de amparo planteada se sustenta en la sentencia del tribunal constitucional número 206 de 2005 que ha precisado que el amparo es la vía idónea para ver un despido fraudulento como se puede advertir del proceso señores magistrados a mi patrocinada la despidieron y aparentemente dentro de un procedimiento válido cuando en realidad ha habido un despido fraudulento por dos razones puntuales primero porque hay una inexistencia de falta grave aquí no hay falta grave le están acusando de un hecho ajeno a su esfera de control como ya lo ha referido ella se fue a hospedar a un hotel pagó el monto que los dueños del hotel y el trabajador le solicitaron pasa el tiempo el empleador ejerciendo su labor de control va a ese hotel y verifica que lo que había informado mi patrocinada era 180 soles y sin embargo en la copia de emisor de la entidad era 140 soles por esa razón le imputan una falta grave y le dan la oportunidad de defenderse mi patrocinada ejerciendo su derecho a la defensa hace su descargo y de manera contundente señala que ella no es la que fabrica ni confecciona ni redacta esa boleta ella se limita a hospedarse y paga lo que la institución o el hotel le dijo es más en auto sobra la declaración jurada del dueño porque con la preocupación de mi patrocinada fuimos a verificar y el dueño dijo que efectivamente hay una declaración jurada donde dice que eso ha significado que su ex trabajador estaba haciendo un robo sistemático eso se ha adjuntado señor magistrado el segundo punto por lo que consideramos que hay un despido fraudulento es la falta de tipicidad el empleador acusa incumplimiento de labores que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral aquí no hay ninguna obligación de mi patrocinada de efectuar la boleta o sea ahí hay un error de parte del empleador al imputar esta falta y señalar el inciso A del artículo 25 del texto único ordenado del decreto del objetivo 728 eso vuelvo a repetir está fuera del control de mi patrocinada de expedir esa boleta ella cumple su labor a cabalidad como siempre lo ha hecho durante los 7 años y nada tiene que ver con relación a esa expedición de boleta la segunda imputación es la apropiación o utilización indebida de vides del empleador prevista en el inciso C del artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 igualmente señores magistrados aquí mi patrocinada en ningún momento ha utilizado ningún bien del empleador se ha hospedado cumpliendo su labor porque su labor es siempre estar yendo a diferentes departamentos durante los 7 años y una mala un mal trabajador del hotel que la ha perjudicado evidentemente no puede ella asumir responsabilidad de terceros y eso es lo que le está imputando el empleador hay una responsabilidad del hotel sin embargo en lugar de ir de repente nosotros tampoco somos los que vamos a sancionar pero no se le no le alcanza la responsabilidad de mi patrocinada y hay una evidente vulneración a la tipicidad porque lo que le está imputando el empleador a mi patrocinada no se subsume en la norma legal señalada y tanto es así que en la carta de imputación en la carta de despido se señala de manera textual no existe coincidencia en la boleta usuario que mi patrocinada le presenta al CIS con la copia del emisor en la que figura registrado un monto inferior no tiene absolutamente nada que ver con lo que se le ha imputado con el incumplimiento que ya se referió de obligaciones de trabajo que supone el levantamiento de la buena fe laboral y mucho menos con la proporción o utilización indebida de bienes del empleador en ese sentido es que mi patrocinada plantea una acción de amparo acusando un despido fraudulento el octavo juzgado constitucional de manera eliminada declara improcedente la demanda porque considera que no ha habido que se requiere actividad aprobatoria apelamos la tercera sala civil de la corte civil de Lima confirmó esta resolución señores magistrados obra en auto ahora el magistrado Fernando Calle le va a hacer algunas preguntas si gracias como está bien el presidente doctor yo quisiera que me ilustre en este tema porque estoy un poco impresionado tengo entendido que para usted no es grave que un trabajador me da la impresión que le dan gastos de viáticos algo entonces diga son 180 soles y la empresa diga son 140 al margen después de las pruebas que usted tiene eso no le parece serio o sea no le parece en la hipótesis de que no hubiera habido la contraprueba que usted ha mencionado y que le voy a hacer algunas preguntas que una persona que le dan un gasto de alguna forma parezca si se probase su participación si se probase su participación que no justifique el mismo monto no es serio para usted siquiera lo que sucede es que en mi patrocinada como siempre ha sucedido ella se hospeda en diferentes hoteles por su labor y ella cumple con pagar lo que la institución en este caso el hotel le pide por alojamiento por día no la boleta de pago que a ella le dan es por el monto exacto que presenta a la empresa así es ella le da la copia así es la copia aparece otro monto la copia que tiene la institución si la boleta que le dan a ella como consumidora es el monto real que tiene para ella y que ella pagó pero en la copia aparece otra y en la copia que tiene la empresa correcto la empresa ha certificado en este proceso que han tenido de que en realidad el monto que ha pagado la señora es la que tiene su boleta que hay una actitud ya de un personal interno que ha sido procesado por esas razones que ha hecho a varias personas seguramente claro nosotros lo que hemos hecho doctor a raíz de que se le envió la carta es a ir al hotel a averiguar y el dueño del hotel ha verificado a través de las diferentes boletas que le estaban fraguando le estaban haciendo un robo sistemático su trabajador y en su declaración jurada él señala eso pero él señala específicamente la boleta tiene un número 02460 así es en la 02460 en copia que queda en la empresa en el hotel que ha sido manipulada o lo que fuera para entregarle se supone por la denuncia que han hecho o lo que dice el dueño del hotel que él se queda con una parte del dinero y justificaba la otra más o menos de esa versión ¿este dueño de la empresa ha hecho una declaración jurada por relación específica a la boleta de la señora? claro que sí así es es más él ha certificado que esto el monto que nosotros o que mi patrocinada ha pagado es el monto por día y sobre eso que ha dicho la corte no han contemplado no, la corte no ha entrado al tema de fondo la corte y el juzgado solamente de manera a eliminar la demanda ha considerado que se requiere actividad probatoria y por eso ha declarado improcedente la demanda no ha ido al tema de fondo entiendo ya muchas gracias no, ese es el tema abogado para concluir el tema que es del amparo es que usted alega un despido fraudulento usted nos ha dicho de que ustedes han verificado de que efectivamente la copia de la boleta dice 140 y que habían contactado con el dueño del hotel de que ya les había comunicado de que ha existido un mal manejo por parte de uno o varios empleados por tanto esto obviamente es materia probatoria o sea difícilmente por menos no en el expediente sino en lo que usted nos ha comentado difícilmente se podría ver la actuación del empleador para crear un despido fraudulento sino más bien lo que estamos viendo aquí es que su cliente ha sido posiblemente víctima de un mal manejo de un mal entendido y que esto se tiene que ver en una serie de ordenaria doctor consideramos que no es así porque hay antecedentes aquí en el tribunal porque para plantear un despido fraudulento el mismo tribunal se ha pronunciado y hay requisitos y le voy a decir puntualmente los dos temas cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño por ende de manera contraria a la verdad y la rectitud esa es una y la otra es cuando se imputa al trabajador falta no prevista con vulneración del principio de tipicidad esos dos casos se dan igual o sea es una medida perverso o es por falta de tipicidad los dos por falta de tipicidad porque la norma de manera precisa no regula dice falta de coincidencia no hay ningún cumplimiento de obligaciones porque no está mi patrocinada incumplito ninguna obligación laboral al haber sucedido esta situación es un tema ajeno que la quieran responsabilizar y el primero es porque esto se está actuando de manera contraria a la verdad de los hechos se le está imputando un hecho inexistente mi patrocinada no ha cometido ninguna falta grave no hay ninguna falta grave en este tema autor señor presidente doy cuenta usted que en la causa número 1 2734 2011 proceso de amparo la parte demandante ha solicitado la reprogramación de la vista de la causa argumentando que la reciente designación del abogado patrocinante de esta parte quien además se encuentra por motivos académicos de viajes en el extranjero se reprograma esa causa solicito a usted dejar las demás causas al voto en las cuales no hay informes orales todas las demás causas en el listado quedan al voto se levantará la audiencia nombre ¿pero no hay no hay no hay no hay no hay